Con la música de Luis Guillermo En el calor, nos domina la atracción Ven, báilame Que esta noche es para los dos Gota a gota que baje el sudor Nuestros cuerpos sienten el calor Nos domina la atracción Solo quiero tú y yo Así los dos, amor Nos domina la atracción Va bajando el sudor Y el calor va por Se siente la sensación Si nuestros cuerpos se mezclan Hasta que amanezca Ven así, báilalo Porque siempre me elevas Fuera del mundo No te detengas, no Ven, báilame Que esta noche es para los dos Gota a gota que baje el sudor Nuestros cuerpos sienten el calor Nos domina la atracción Y si bailas, suda Segura que esta noche te cura Amigos, si quieren una aventura Sin censura Verás como dura Toda la noche es calentura Y sale caliente Hay viento El ambiente se enciende Dale candela, dale prende Pa' que te lo goces La pista destroza Entonces tú pierdas la mente Y quiero que tú pierdas la mente Bailando Bailando Sudando Hasta que salga el sol Que lo bailes Como ninguna Debajo de la luna Solo es tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Ven, báilame Báilame Que esta noche es para los dos Gota a gota que baje el sudor Nuestros cuerpos sienten el calor Nos domina la atracción Ven, báilame Báilame Que esta noche es para los dos Gota a gota que baje el sudor Nuestros cuerpos sienten el calor Nos domina la atracción Doble M Music De Bonillandy Ok Ok Luis Guillermo Eh, eh, eh Caca Los besátiles Doble M Music De Bonillandy Oh, oh, oh Sigue bailando Puerto Rico Guapa América Con la música de Luis Guillermo Y quédate con el equipo de Noticentro Pero recuerda que mañana jueves Tienes una cita a las 9 y 30 Con las chicas número uno en vivo entre nosotras Sigue la sorpresa Sigue una aventura sin su ser Báilame